Oiga, han sido 50 años de una carrera exitosa dentro del mundo de la música, en especial del mundo musical grupero. Estamos hablando de un señorón en toda la extensión de la palabra, el señor Servando Cano, que este año cumple esos mismos años de trayectoria. 50 años de trayectoria, 50 años de éxito, 50 años de un gran ser humano, empresario. Decir su nombre es hablar de uno de los grandes empresarios gruperos de nuestra ciudad. Su lucha, su perseverancia a lo largo de 50 años, hoy lo colocan en un importante lugar. Eres don Servando Cano, quien mira al pasado y recuerda sus inicios. En aquel tiempo yo era amigo de los Relámpagos del Norte, que fue mi primer grupo, Ramón Ayala y Cornelio Reina. Entonces, pues los conocí, cosas del destino. Empleado de un banco en ese momento, don Servando nunca imaginó lo que le preparaba a su futuro, pero la invitación de don Ramón Ayala y Cornelio Reina a ser su representante cambiaría su destino. Lo pensé, lo pensé un ratito porque yo estaba trabajando bien y pues no sabía el futuro que me esperaba dentro de la música. Pues, total, ahí de tanto hablar con mi mamá, que en ese tiempo era la jefa mía. Entonces, me decidí y un día le dije, ¿sabes qué mamá? Pues yo me voy a trabajar con la música. Fue así como en 1964 la vida de don Servando dio un giro de 180 grados, gracias a una decisión de la cual hoy no se arrepiente. Y entonces, pues tomé la decisión y ahorita ya no me arrepiento porque, pues, me ha dado muchas satisfacciones la música. Para esa satisfacción pronto se convirtió en incertidumbre, cuando los Relámpagos del Norte decidieron separarse. Y toca la mala suerte que en el 71 se separan ellos, porque Cornelio grabó un disco con mariachi y me caí en la nube. Fue la causante de la separación. Mañana nos comparte la difícil decisión de con quién irse cuando don Ramón y Cornelio deciden separarse. Con información de Alfonso Pérez, Televista Espectáculos.